Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a trabajar apertura del pecho. Entonces, mucho esta zona, esta región, también las caderas, es decir, vamos a abrir. Y para profundizar este trabajo, utilizaremos unas técnicas de respiración, bueno, la respiración consciente para aquellos que ya vienen haciendo las clases dirigiendo el aire. Y más allá de eso, vamos a hacer unas pausas reteniendo el aire en los pulmones después de inhalar. Son retenciones de aire que llamamos pausas. Van a ser unas pausas cortas. En cuanto a la respiración, si nunca hicieron estas prácticas o no están familiarizados, la hacemos consciente porque dirigimos el aire de una manera determinada al respirar durante la práctica de yoga. Ahora vamos a hacer unas respiraciones de esa manera. Pero si recién están espesando, simplemente pongan su atención en buscar que la respiración sea fluida. Así que bueno, vamos a empezar primero pagándonos con los pies paralelos, los brazos relajados. Cerramos los ojos y vamos a hacer unas respiraciones conscientes, dirigiendo el aire al centro del pecho, al inhalar. Centro del pecho, pueden abrir los ojos, sería acá, esta zona, esta región. Y cuando exhalamos, hundimos un poquitito el abdomen. Eso sería dirigir el aire. Y nada, nos llevo el aire acá al centro del pecho. Las costillas se expanden, se abren. Y cuando exhalamos, simplemente hundo el abdomen bajo, es decir, por debajo del ombligo. Vamos ahora sí a cerrar los ojos. Hacemos unas respiraciones conscientes, observando qué pasa con las costillas, qué pasa con el tórax cuando dirijo el aire a ese lugar. Y al exhalar, fíjense si hay una expansión, fíjense si el tórax se eleva. Y al exhalar, observen qué pasa ahora con las costillas, qué pasa con el tórax, qué pasa cuando cumplimos un poquito el abdomen en la exhalación. Busquen fluidez en el intercambio entre la inhalación y la exhalación. Y vamos a ir abriendo los ojos. Bueno, ahora vamos a hacer una postura levantando los talones y los brazos al mismo tiempo. Si les resulta muy difícil mantener el equilibrio, simplemente trabajen con los brazos y mantengan los talones, pero prueben. Prueben y van a ver que con la práctica esto se puede lograr, pero bueno, si no funciona, mantienen los talones en el piso. Entonces, inhalando, subo los brazos y levanto un poquito los talones. Y exhalando los brazos. Vamos a ver si podemos coordinar los talones y los brazos para que lleguen al mismo piso al mismo tiempo. Otra vez más, inhalo. Voy a llevar los brazos un poquito más hacia atrás. Miren un punto fijo para abrir un poco más el pecho. Flexiona un poco los codos. Y exhalando bajo brazos y talones. Repito. Inhalo. Y exhalo. Vamos a repetir llevando los brazos más arriba todavía. Inhalo. Siempre los brazos por detrás. Llego los brazos arriba de todo. Y exhalo bajo los brazos. Podemos acercar un poquito más los pies. Eso ayuda a mantener el equilibrio. Y podemos juntar los pies también. Inhalo. Brazos arriba. Pausa con pulmones llenos. Y exhalo bajo los brazos. Vamos una vez más. Inhalo. Pausa. Y exhalo bajo los brazos. Muy bien. Nos vamos a parar frente a la silla. A una buena distancia para hacer una flexión hacia adelante con los brazos estirados. Inhalo, sudo brazos por delante. Me estiro. Exhalo, me pliego. Aflojo las rodillas. Bien flojas esas rodillas. Aflojo el cuello. Y respiro acá. Van a sentir un estiramiento en la columna. Fíjense la región lumbar. Respiraciones libres ahora. Colocamos las manos en las caderas. Y nos incorporamos despacito inhalando. Y exhalando aflojamos brazos. Vamos con el talón derecho. Que lo colocamos en ángulo. Entonces talón derecho atrás. Pie izquierdo adelante. Más o menos a unos, no sé, 35 centímetros del borde de la silla o de la mesa. Siempre trabajamos con las caderas alineadas adelante. Flexionen la rodilla. Y observen si pueden mantener el pie completamente pegado al piso. Porque no queremos que se despegue ni el pie ni el talón. Si eso no sucede, fíjense si el ángulo del pie es el correcto. Si tienen que cerrarlo un poquito más o abrirlo un poco más. Fíjense si el ancho entre los dos pies es el ancho adecuado para que las caderas estén alineadas adelante. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Inhalo, abro los brazos, abro el pecho. Exhalo, mantengo flexionada. La rodilla adelante, brazos adelante. Inhalo, subo los brazos. Y exhalo, aflojo. La siguiente vuelta agregamos una pausa de un segundo después de inhalar. Inhalo, brazos abiertos, los codos hacia el centro de la columna. Como si quisieras juntar los codos. Inhalo, subo los brazos, pausa, exhalo. Brazos por delante. Inhalo, subo los brazos. Pausa. Exhalo, estiro la pierna y bajo los brazos. Repetimos. Inhalo. Pausa. Exhalo. Los hombros están bien flojos. Inhalo arriba. Pausa. Y exhalo. Vamos a hacer ahora una pausa de dos segundos después de inhalar. Caderas alineadas. Inhalo. Pausa. 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 Exhalo. Inhalo. Pausa. Pausa. Exhalo. Estiro. Quedan dos vueltas más, inhalo, pausa, pausa, exhalo, inhalo, pausa, pausa, exhalo. Inhalo, pausa, pausa, exhalo, inhalo, pausa, pausa, exhalo. Antes de hacer el otro lado, nos paramos con pies paralelos, ojos cerrados y observamos la diferencia entre el lado que trabajamos y el otro. Fíjense si sienten una pierna más corta que la otra. Nos vamos a parar ahora con el pie derecho adelante, pie izquierdo atrás. Hacemos las pruebas, flexiona la rodilla para ver si el talón de atrás se mantiene pegado a la alfombra, al piso. Caderas bien alineadas hacia adelante y empezamos. Paso, inhalo, pausa, de un segundo por ahora, pausa un segundo, exhalo, adelante, inhalo arriba. Paso, inhalo, sientan las caderas, pausa, exhalo, inhalo, codos por detrás como si los quisieran juntar, pausa, exhalo, inhalo. Paso, pausa, exhalo, inhalo, pausa, exhalo, inhalo, pausa. Exhalo, estiro. Ahora hacemos una pausa de dos segundos. Recuerden siempre volver a llevar las caderas adelante. Inhalo. Pausa. Pausa. Exhalo. Inhalo. Pausa. Pausa. Exhalo. Dos vueltas más. Inhalo. Pausa. Pausa. Exhalo. Inhalo. Pausa. Pausa. Exhalo. Y vamos con la última. Inhalo. Pausa. Pausa. Exhalo. Inhalo. Pausa. 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 Exhalo. 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 Nos vamos a parar de nuevo. frente a la silla. Frente a una buena distancia. Porque nos vamos a flexionar sobre la silla. Inhalo. Subo brazos. Entrelazo de las manos. Me estiro. Y desde este lugar, sosteniendo este estiramiento, exhalando, voy hacia la silla. Y me aflojo. Aflojamos los hombros, el cuello, la cabeza, cuelga hacia el piso. Si quieren, pueden flexionar las rodillas o dejar las piernas estiradas y respiramos acá. Respiraciones libres. Fíjense qué pasa cuando flexionan un poquito las rodillas. Qué cambia en el estiramiento. Pueden estirarlas después de nuevo. Y ahora sí, vamos a flexionar bien las rodillas. Llevamos las manos a las caderas. Y nos incorporamos. Con una inhalación. Y exhalando aflojamos. Muy bien. Vamos a ir al piso. Nos vamos a acostar. Con las piernas estiradas, un momento. Los brazos separados del cuerpo. Separamos un poco las piernas también. Dejamos la respiración libre. Expiramos acá. Flexionamos ahora las rodillas. Llevamos la rodilla derecha cerca del pecho. Y vamos a avanzar un poco el pie izquierdo hacia adelante. Bastante. Pero manteniendo el contacto de la planta del pie con el piso. Manos sobre la rodilla derecha. Inhalando, levanto la pierna derecha. Brazos atrás bien abiertos, mentón hacia adentro. Y exhalando, vuelvo la rodilla al pecho. Inhalo. Estiro. Exhalo. Acerco. Vamos a incorporar las pausas ahora. Inhalo. Levanto bien esa pierna. Pausa. Exhalo. Acerco. Y afloco. Inhalo. Pausa. Exhalo. Fíjense que nos movemos despacio porque estamos extendiendo la respiración. Nos movemos con la respiración. Inhalo. Lento. Cuando llego arriba, termine de inhalar. Pausa. Y exhalo. Exhalo. Ahora es pausa de dos segundos. Inhalo. Inhalo. Pausa. Pausa. Exhalo. Acerco. Recuerden dirigir el aire como hacíamos al principio. Inhalo. Pausa. Pausa. Exhalo. Acerco. Los brazos atrás, relajados, en cruz, sientan la apertura del pecho. Inhalo. Pausa. Pausa. Exhalo. Estiro las dos piernas. Respiro. Fíjense que sensaciones hay en la cadera, en la parte superior del muslo. Ahora flexionamos las dos rodillas. Llevamos pierna izquierda, rodilla izquierda cerca del pecho. Avanzo la pierna derecha. Y empezamos. Inhalo. Estiro. Exhalo. Acerco. Si les cuesta mucho estirar la pierna, pueden acercar más la pierna derecha, ¿sí? Si no, la dejan ahí. Inhalo. Exhalo. Vamos con pausa de un segundo ahora. Inhalo. Pausa. Exhalo. Exhalo. Inhalo. 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 Pausa. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Pausa. Pausa, pausa, exhalo. Inhalo. Pausa, pausa, exhalo. Inhalo. Inhalo. Pausa, pausa, exhalo. Estiramos las piernas y nuevamente observamos qué sensaciones hay en la cadera izquierda y en los músculos del muslo. Respiraciones libres. Flexionamos nuevamente las rodillas, talones cerca de glúteos, piernas paralelas, brazos a los costados del cuerpo y el mentón un poquito hacia adentro. Inhalando, levanto las caderas, llevo los brazos atrás con los codos flexionados a los costados. Pausa. Pausa. Exhalando, bajo los brazos, a los costados del cuerpo, mantengo las caderas arriba. Inhalo, levanto las caderas un poquito más. Paso. Y exhalo, bajo las caderas. Inhalo, caderas arriba, brazos atrás. Paso. Exhalo, bajo los brazos. Inhalo caderas arriba Pausa Y exhalo bajo caderas Ahora repetimos con pausa de dos segundos Inhalo arriba Pausa Pausa Exhalo bajo brazos Inhalo un poquito más arriba esas caderas Pausa Pausa Y exhalo lento bajo Si se agitan pueden exhalar un poquito más rápido o bajar más rápido Inhalo caderas arriba Pausa Pausa Exhalo los brazos Inhalo caderas arriba Pausa 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 Exhalo bajo Enhalo los brazos Inhalo caderas más arriba todavía Pausa Pausa Y exhalo aflojo despacito Estiro las piernas Y nuevamente separo las piernas, separo los brazos Respiro y observo Respiro y observo Respiro y observo Enhalo Llevamos las rodillas cerca del pecho Manos a rodillas Mentón hacia adentro Inhalo Las rodillas se alejan Exhalo 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 Rodillas se acercan Brazos flojos y las manos apoyadas suavemente sin que se deslice Inhalo Exhalo 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 Trabajamos sin pausas ahora Inhalo Pero extendemos la respiración Tanto la inhalación como la exhalación se extienden y entonces se extiende el movimiento también Inhalo Inhalo lento Largo el hongo La respiración Y exhalo lento Repito 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 Apoyamos nuevamente los talones en el piso Brazos flexionados Sientan la apertura del pecho Inhalo Dejo caer las piernas hacia la derecha y la cabeza a la izquierda Y me voy a quedar respirando acá Podemos cerrar los ojos Busquen aflojar las piernas, las caderas Busquen relajar bien, bien esa región que trabajamos Relajar también la región lumbar Asegúrense que los brazos estén flojos, los hombros también Y con la siguiente inhalación despacito vuelve la cabeza al centro y las rodillas también Exhalando deja buscar las rodillas al otro lado Y la misma concina Las caderas están bien relajadas Las piernas, los brazos Respiraciones libres Respiraciones libres Vamos a ver Barra Can Vamos a ver El Respiraciones libres y con la siguiente inhalación vuelve las rodillas al centro y la cabeza también vamos a girar hacia un costado ahora para ir sobre manos y rodillas colocamos las manos ancho de hombros, rodillas ancho de caderas, no más que ancho de caderas inhalando estiro la pierna derecha y exhalando apoyo la rodilla y llevo las caderas atrás me aflojo, aflojo el cuello y dejo colgar la cabeza inhalo al centro, pierna izquierda atrás, estirada junto a las escápulas cada vez que estoy en este lugar y exhalo, apoyo y me aflojo atrás aflojo los brazos, los hombros, el cuello, las caderas repetimos dos veces más con cada pierna, vamos con pierna derecha inhalo, recuerden juntar las escápulas, las manos con los dedos bien abiertos exhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo 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 metemos una respiración acá atrás, bien profunda, es inhalación, despacito nos sentamos, si tienen almohadoncito en mano, se pueden sentar sobre el almohador, vamos a hacer unas respiraciones siguiendo un pranayama que consiste en inhalar por fosas alternadas pero exhalar por las dos fosas nasales, entonces para bloquear las fosas nasales usamos siempre este mudra que consiste en, creo que se ve en la cámara, consiste en bajar el dedo índice, bajar el dedo medio junto al angular y al meñique y forma un ganchito, entonces voy a bloquear, de manera alternada las fosas nasales con el dedo pulgar y el dedo anular, si eso resulta muy complicado, lo que se puede hacer es utilizar pulgar, dedo índice y dedo medio, entonces coloco el dedo índice en el centro, en el entrecejo y con el dedo medio y el pulgar bloqueo las fosas nasales, entonces primero nos aseguramos de estar bien sentados, que los isquiones estén bien apoyados, con una inhalación levanto los hombros, con una exhalación los llevo hacia atrás, la columna erguida, llevo un poquito hacia atrás el mentón y hacia abajo, entonces voy a armar mi mudra generando este ganchito y si no trabajan como les dije con los tres dedos con el índice en la frente, cada vez que exhalemos podemos llevar el brazo al centro del pecho, para descansar el brazo y el hombro, entonces vamos a bloquear la fosa nasal derecha, inhalo por la izquierda, pausa con pulmones llenos, coloco la mano al centro del pecho y exhalo, inhalo por la izquierda, inhalo por la izquierda, inhalo por la izquierda, inhalo por la izquierda, Pausa, exhala, inhalo por derecha, pausa, exhala. Pueden cerrar los ojos, escuchar las instrucciones, inhalo por izquierda, pausa, exhala, inhalo por derecha, pausa, exhala. Vamos a dejar las pausas ahora y vamos a seguir con el pranayama buscando extender la inhalación y la exhalación, inhalo, exhalo. Inhalo. Exhalo. Vamos a seguir respirando así, con los ojos cerrados. Cada vez que inhalo, luego por una fosa nasal, alternando y exhalo por las dos fosas nasales. Exhalo. Descubrante. Ya. Seguro. Eshalo. Exhalo. 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 Gracias. Vamos a hacer una o dos respiraciones más, que la última inhalación sea por la fosa nasal izquierda. Cuando completamos, colocamos la mano sobre el muslo, mantenemos los ojos cerrados y hacemos unas respiraciones libres, buscando mantener la concentración y la atención a la respiración. Vamos a ir abriendo los ojos. Inhalando, subo los brazos por los costados, entrelazo de las manos, estiro bien los brazos y exhalando flojo. Muchas gracias.